Aunque realmente la gestión de los espacios naturales protegidos corresponde al gobierno de Cantabria y así se ha decidido también en cuanto a las áreas naturales de especial interés, como es esta de la Viesca, desde el gobierno, desde esta consejería, el protagonismo, concretamente a este ANEI, solo queremos dar a los dos ayuntamientos, a Cartes y a Torralavega. Y bueno, pues hoy, según nos dicen los técnicos, a principios del pasado siglo, del siglo XX, obviamente, pues parece ser que se extinguieron el salmón, tanto en el Saja como en el Vesaya, pero ya en el año 2010 se detectaron algunos ejemplares y por lo tanto, a partir de ese momento, se ha empezado a trabajar para intentar recuperar el salmón en estos dos ríos, concretamente aquí en el caso del Vesaya. Y aprovechamos precisamente este área natural de especial interés para fomentar el interés de los ciudadanos y que vean que dentro de los espacios naturales protegidos es posible la vida. Y concretamente, nadie podíamos pensar hace un tiempo que hubiera salmones en el Vesaya, ¿no? Bueno, pues los salmones aquí están y yo creo que los dos alcaldes os van a contar algo más y sobre todo los técnicos en lo que tiene que ver el itinerario del salmón. Quiero agradecer al consejero, al señor Orria, que una vez más esté aquí en Torravega y que esté aquí en la Viesca, al alcalde de Cártes, a los técnicos. Bueno, pues es un día de especial satisfacción, entiendo, para la marca del Vesaya, porque esta suelta de salmones juveniles significa que por parte del gobierno de Cantabria se pone el máximo interés en algo que había desaparecido, que parecía imposible hace unos años que en el río Vesaya podía haber salmones, que se está haciendo un esfuerzo importante con esta suelta que ha habido hoy de salmones juveniles, pues para repoblar y para que en los próximos años, en las próximas décadas, sea una realidad. La realidad es que hay vida en esta zona, en esta Viesca, que ha sido declarada, como todo el mundo sabe, a Ney, que lo mismo que hay salmones, pues sigue siendo una zona de recreo, una zona con un paisaje excepcional, donde la gente viene a pasear, la gente viene a hacer deporte, la gente viene a disfrutar y con lo de hoy, como acabo de decir, pues demuestra una vez más que este es el gran pulmón de la comarca del Vesaya, de Torravega y de Cártez. Son excesivamente prudentes el consejero y el alcalde de Torravega, yo, bueno, pues quiero decir además lo que realmente pienso, que es que gracias a esta consejería, sobre todo al consejero y a estos alcaldes, se ha conseguido articular una ley que para algunos parecía imposible, sobre todo para aquellos que no hicieron absolutamente nada y solo lo utilizaban como arma electoral en algunos casos. Hablábamos mucho de la ley, pero no se hizo absolutamente nada hasta que, de nuevo, el señor Oría llegó a la consejería de media rural, en este caso, para poder articular lo que hoy entendemos como un espacio natural, creo que inmejorable, y en el cual, bueno, pues tenemos un compromiso serio y firme, que además estamos trabajando en algo que también entiendo como fundamental, que es el compromiso de la participación ciudadana, algo que tampoco se había hecho hasta ahora, lo de escuchar a la gente, sobre todo a los usuarios, si son miles de vecinos de la cuenca del Vesaya, porque, como decía el compañero Cruz, no creo que son los vecinos de Rolavega y Carte, sino todos esos miles, esas casi 80.000 personas que habitan la cuenca del Vesaya, esos miles de visitantes que tenemos de manera extra, esos fines de semana, pueden disfrutar de este paraje natural que creo que es incomparable. No nos vamos a preocupar, ni muchísimo menos, de quién son los términos municipales, porque además estamos encantados y compartimos con total sinceridad estos lugares, pero sí que efectivamente, bueno, creo que una vez más, y por segundo año consecutivo, el compromiso de esta suelta de Salmón, como los mantenimientos, y sobre todo las últimas reuniones para tejer y trazar ese futuro, que creo que es esperanzador para la Viesca, van a dar su fruto, porque si hoy podemos decir algo es que el compromiso existe, que la tenacidad existe y que algo que creo que es algo que tenemos que valorar y sobre todo agradezco al consejero su seriedad y el compromiso con la cuenca del Vesaya. Alevines, pintos de Salmón, que nacieron en el 2017, tienen aproximadamente un año de edad, esta primavera, en los meses de abril y mayo, con las lunas llenas, bajarán hacia el mar y harán el viaje migratorio que hacen todos nuestros salmones hacia el océano Ártico, latitudes de Groenlandia, las Islas Feroes, etc. Allí permanecerán de uno a tres años, normalmente dos, y al cabo de estos dos o tres años harán el viaje de vuelta para volver ya como salmones adultos, con 60, 70, 80 centímetros y entre 4 y 8 kilos de peso, a desovar, volverán a remontar el Vesaya y a desovar al río en el que nacieron, en el que se les soltó, que en este caso es este. Son micromarcados con un chip en el cartílago nasal, se marcan todos los salmones que se sueltan en programas similares que existen en todo el Atlántico, tanto en la parte europea como en la parte americana, se marcan exactamente igual, simplemente que los de cada sitio llevan un código diferente y esto nos permite hacer el seguimiento y entre los diferentes técnicos de los diferentes sitios intercambiar información. Por eso sabemos todo esto que os contaba, de dónde van, de dónde vienen, etc., no nos lo inventamos sino que se conoce a través de este seguimiento. Aquí tenemos, efectivamente, tenemos salmón en el Asón, en el Paz, en el Lanza, en el Deba y en el Miera, en Seir Ríos y en el Vesaya. ¿Y todos proceden de los mismos centros? Todos se crían en Arredondo, lo que pasa que mantenemos el stock de los padres, los salmones que se sueltan en el Asón proceden de reproductores del Asón, los del Paz del Paz, los del Deba y del Deba. En el Vesaya todavía, como la población que hay no es suficiente como para extraer reproductores y desolarlos de manera artificial, lo que repoblamos son salmones del Paz, que es el río más cercano y al que más se parecerían, en teoría, el salmón que, como decía antes el consejero, se extinguió a principios del siglo XX en la cuenca del Saje del Vesaya, que era la cuenca salmonera más grande que había en Cantabria. Existen documentos en la Edad Media de pleitos y de destacadas salmoneras en las partes bajas tanto del Saja como del Vesaya. Hace años era impensable que hubiera salmones en el Vesaya. Hoy día, este invierno, todos los inviernos, la gente que pasea ahí, sobre todo enfrente de la lechera, es muy habitual ver saltar los salmones en un obstáculo que existe ahí en ese punto, que dificulta o que impide que los salmones progresen como tienen que progresar en río arriba. La consejería tiene un proyecto de construcción de un paso para peces, de una escala salmonera y de un capturadero, precisamente con la doble intención de mantener o de favorecer el ascenso de los salmones en río arriba y como la cosa, afortunadamente, parece que va hacia adelante y que va progresando, para poder capturar algún reproductor, llevarle al centro zoológico de Arredondo, de sobarle de manera artificial y que en un futuro próximo los salmones que se repuelven aquí en la Viesca y en el Vesaya, pues realmente procedan de estos reproductores, porque por definición es el salmón más adaptado. Los que vuelven proceden de todos, son los que ganaron la carrera de la selección natural, por así decirlo. Los supervivientes de todos estos que soltamos hoy, que al final van a volver como adultos a partir de entre uno y dos por mil, no van a volver todos, evidentemente. ¿En ese paso? ¿En qué consiste salmón? Bueno, es una escala salmonera, es adecuar una escala de artesas, es decir, un salto que hay ahora mismo, que tendrá dos o tres metros, dividirlo en pequeños saltos de 30 o de 40 centímetros, que los salmones y las truchas pueden pasar con facilidad. ¿En qué punto? En la lechera, en frente de la lechera, en el salto que hay en frente de la lechera. Hay un pequeño mirador en el paseo que hay, ahí. Vamos, si los presupuestos lo permiten, es la misma legislatura. Si puede ser este año, este año. Se va a iniciar la tramitación, porque requiere permisos de la confederación hidrográfica, etc. ¿Cuánto tiempo se hacen sueltas de este punto? Perdona, todos los años. El año pasado se hizo, hoy es el 24, se hizo el 23. Entre el mes de noviembre y el mes de ahora enero, se hacen las sueltas. Y luego en mayo una segunda. Y luego en mayo una segunda suelta, eso es. Y bueno, al año 300, 400.000 ejemplares de salmones, en estas seis cuencas salmoneas que tenemos en Cantaria, como os decía. Antonio, ¿recordáis la inversión? Unos seis millones de salmones se han soltado desde que fuiste el programa. Son 200.000 euros, aproximadamente. No recuerdo ahora, pero la escala. O sea, es una escala, es un mirador, es algo. Poner en valor un poco, aparte de aprovechar la escala, poner un valor en lo que es el salmón y lo que representa que vuelva a una cuenca como el Saja y el Besaya, como decía antes el consejero, donde hace no mucho tiempo era impensable que alguien se plantease siquiera que viese salmones, ¿no? O nutrias, como hay, se pueden ver por aquí alguna tarde, etc.